Mariquita Sánchez de Thompson. Nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1786 y murió el 23 de octubre de 1868. Fue una patriota argentina cuya tertulia convocó los principales personajes de su tiempo. Es ampliamente recordada en la tradición histórica argentina, porque la Marcha Patriótica, actual y no nacional argentino, fue cantada por primera vez en su casa, el 14 de mayo de 1813. Este fue un trabajo realizado por Priscila Celeste Paez.